El reconocimiento a los locatarios de este centro, de este recinto, a quienes hemos controlado y hemos encontrado que las especies que tienen en la venta, tanto pescados como mariscos, se encuentran en muy buenas condiciones de mantenimiento, de temperatura específicamente y en muy buenas condiciones como para el consumo humano. No hemos tenido observaciones que realizar en relación a la calidad del producto. Queremos también destacar la presencia del gobernador aquí de esta zona y las autoridades que se encuentran aquí presentes, tanto el Ceremi como el personal de Sena Pesca y de la PDI que nos han acompañado en esta actividad que creemos súper relevante para el cuidado de la salud de la población. Es muy importante para nosotros precaver cualquier posibilidad de un problema de salud, específicamente los trastornos digestivos asociados al consumo inadecuado de productos del mar. Hay especial preocupación de las autoridades regionales por el cuidado y la mantención de las cadenas de frío y la calidad de los productos que se expenden, con lo cual podemos garantizar a la población y a las visitas que llegan a esta ciudad y que llegan a la región que el consumo de productos del mar no tiene en este minuto riesgos en la medida en que se manipulen también por los usuarios de la debida forma.